No, pero es que en los casos anteriores se entendía, pero ahora no. Yo creo que ahí hay un típico boomerang de la política, donde lo que tú dices siendo oposición, cuando te toca estar ahí en la toma de decisiones, se te va a devolver. Y sí, le va a pasar a los que están hoy día cuestionando, seguramente sé que llegan a ser gobierno en algún momento. Es difícil la política desde ese punto de vista, desde lo que uno dice, ¿no? Desde el grito de la galería. Es difícil... Otra cosa es con guitarra, ¿no? Se lo han dicho. Otra cosa es con guitarra. A todos ellos. Y la verdad es que yo creo que falta la pachorra de Allende. Falta la pachorra de Salvador Allende. Falta... Pero ya existe la pachorra de Allende en gente como Diego Jaque, por ejemplo, presidente de los alumnos del Instituto Nacional, quien le preguntan qué piensa de lo que dijo el presidente Gabriel Boric, y él dice, es irrelevante. Esa pachorra es la que falta y es la que viene. Lo que él dijo también es que no se iban a sentar a dialogar con el presidente Boric. Algunos han dicho que es no entender, finalmente, que ahí está la conversación. La conversación, si no es con el presidente de la República, ¿con quién será? La conversación tiene que ser con la gente que arregle los baños del Instituto Nacional. La conversación tiene que ser con la gente que mejore las comidas de la Junaev. La conversación tiene que ser con la gente que está por la educación pública, no por la destrucción de la educación pública para entregársela a organismos espurios, en definitiva. Lamentablemente, esta cuestión no está funcionando y yo sospecho que no hay una voluntad ni del gobierno ni de sus partidos por fortalecer realmente la educación pública. Ahora, eso es más grave, porque una cosa puede ser que estén atados, que se sientan atados por la legislación, por el presupuesto, por presiones políticas, por lo que sea, tendríamos que determinar qué lo ata, pero la otra, señalar que no hay un interés, un deseo, es más profundo. Sí, porque la gente que está en la Municipalidad de Santiago a cargo de educación es gente que trabajó justamente para terminar con la educación pública, como la gente que trabajó con Ney Zagirre, por ejemplo. Entonces, si uno se pone a ver estos vasos comunicantes que hay, se da cuenta que la verdad es que no es casual, no es casual que los cabros estén reclamando. Los cabros reclaman por cuestiones concretas. No están reclamando por una rebeldía sin tornizón. Están reclamando porque no hay buenas condiciones en las salas de clase, no hay buenas condiciones en los baños. Alguien decía el otro día, yo le pediría a la autoridad de gobierno, a la autoridad de la Municipalidad de Santiago, qué sé yo, que vengan a trabajar a estos liceos. El Instituto Nacional de Barro Arana, liceo de gran prestigio en el pasado, va rumbo a su destrucción. El liceo Amunati, que es el liceo que estudié yo, es lo mismo. Entonces, la verdad es que los problemas son mucho más complejos de lo que aparentan. No son cabros desordenados y rebeldes. Pero te llama la atención que la queja, el reclamo, se lo hacen a un gobierno de izquierda, a una alcaldesa comunista. Justamente eso es lo paradójico de esto. Entonces, tiene que haber mayor preocupación de ese gobierno y de la municipalidad por solucionar estos problemas. Yo le tengo un gran aprecio a la alcaldesa de Santiago. Creo que fue un gran logro que una mujer comunista llegara a la alcaldía. Le deseo la mejor de la suerte a la alcaldesa. Estoy a disposición de ella para ayudar en lo que pueda. Y creo que es momento de solucionar los problemas, no de prolongarlos. Porque eso ya lo hizo la derecha, entonces hay que salir adelante. Estoy muy preocupado porque esto yo lo veo todos los días en las calles, en los cabros, en la gente que está en estos liceos que está movilizada. Mi hija estudia en el liceo 1 y en el liceo 1 también hay movilización por los mismos problemas. Entonces, es una cuestión que uno la está viendo, la está viviendo. Insisto en que creo en la buena fe de ir así. Y espero que la acompañe una fuerza para terminar con esta situación tan deplorable de la educación pública en términos de su infraestructura. En términos de la situación de los mismos profesores que tiran licencia, no hay reemplazo, los cabros quedan sin clase. Todo eso debiera... Se reclaman el otro día en el barro de Arana. A las 10 de la mañana se tenían que ir porque no había profesor. Y para cerrar ese punto, respecto a hechos de violencia vinculados a estas protestas, estos tipos de huero el blanco que se enfrentaban a carabineros con bombas molotov o la quema de una micro el otro día afuera del barro de Arana, ¿son señales de qué? Mira, yo la verdad es que pienso que ahí tiene que haber mano negra atrás. No creo que sean los cabros de los liceos los que están por dejar la escoba. Creo que pueden haber intereses ahí espurios de la derecha o de sectores que están por incendiar todo, si también puede existir. Pero no me parece que creer que ellos representan el movimiento estudiantil sea verdadero. Yo creo más en la palabra de Diego Jaque, que es la palabra de los overoles blancos, entendiendo también la rabia y la frustración de esos cabros. No estoy en contra de ellos. Creo que ellos también son víctimas de una situación.